Te invitamos a conocer nuestro colegio Gabriela Mistral, un proyecto educativo, familiar e inclusivo pensado en el desarrollo integral de sus estudiantes. Contamos con todas las medidas exigidas para desarrollar nuestras clases de forma presencial y online durante la pandemia. Para el esparcimiento y recreo de nuestros estudiantes, contamos con amplios espacios como patio techado, multicancha y máquinas de ejercicio. El colegio cuenta con docentes y asistentes de la educación de primer nivel que están 100% preocupados de la formación pedagógica y del desarrollo emocional de todos sus alumnos y alumnas. El colegio cuenta con un proyecto de integración y profesoras especialistas que brindan apoyo a todos los y las estudiantes con necesidades educativas especiales. Para esto, contamos con aulas de recursos, sala de tel y un trabajo colaborativo con la dupla psicosocial. Para el desarrollo deportivo y artístico, contamos con diversos talleres extra programáticos como fútbol, fútbol damas, ajedrez, voleibol, básquetbol, tenis de mensa, danza, artes, entre otros. Pensando en la comodidad y espacios adecuados para el desarrollo de un óptimo aprendizaje, es que contamos con salas completamente equipadas y calefaccionadas, salas de arte y de música, un comedor para estudiantes, laboratorio de ciencia y computación. El colegio brinda educación media-técnico-profesional, donde el aprendizaje se desarrolla de manera teórico-práctico en modernos y equipados talleres de enfermería y electrónico. Con el objetivo de facilitar el acceso al establecimiento, nuestro colegio cuenta con furgones de acercamiento para los alumnos y alumnas que viven en lugares apartados. Matrículate con nosotros y sé parte de nuestra comunidad y proyecto educativo. El Colegio Gabriela Mistral y sus estudiantes te esperan.